Aquí me dan 1 en el que me dicen que este ángulo mide 30 y este ángulo mide 60. Y la hipotenusa, porque es un triángulo rectángulo, mide 20. Y me preguntan cuánto mide la altura. ¿Puedo saber cuánto mide la altura? Sí, el abajo es la mitad. Muy bien, muy bien. El día que tú te pongas a estudiar... El día que tú te pongas a estudiar partido 20. No, aquí es partido 2, la mitad. Entonces, este me interesa porque al aplicar el teorema de Pitágoras queda una fracción. Y así practicamos un poquito. 20 al cuadrado es 400. Y ahora, x partido 2 al cuadrado es x al cuadrado partido 4. El mínimo común múltiplo es 4. Aquí es como si hubiera un 1 y un 1. Y multiplico cada uno de los términos por 4. Y me queda 4 por 400, 1.600 partido 1, igual a 4x al cuadrado más x al cuadrado. Es decir, me queda que 1.600 es igual a... ¿Cuánto es 4x al cuadrado más x al cuadrado? Menos mal. Si fuéramos elegantes, pondríamos lo siguiente. x igual a raíz de 1.600 partido 5. La raíz de una fracción se puede partir en 2. La raíz de 1.600 es 40. Quedaría 40 partido raíz de 5. Que queda mucho más elegante que cualquier otra cosa que pongáis. Porque vosotros lo vais a hacer con la calculadora. ¿Y cuánto da con la calculadora? 40 partido raíz de 5 es 17,89. Por supuesto, esto es mucho más elegante. Esto sería... 40 partido raíz de 5. Y esto sería 40 entre raíz de 5 partido 2. Que es 20 partido raíz de 5.